Primero te quiero recordar que hace solamente dos meses, no sé si se acuerdan, hay un señor que es jefe de gabinete, es tucumano, ¿se acuerdan? Mansur se llama. Mansur había dicho que había un ambiente en el gobierno muy lindo y de mucha colaboración. Sí, sí, esto es un equipo de trabajo y todos trabajamos en forma coordinada y bueno, cuando Cristina fue presidenta fuimos compañeros de trabajo con Jorge y hay muchos ministros que hoy formaron parte de aquel gabinete, yo mismo fui ministro en aquella oportunidad, así que hoy hay un ambiente muy lindo, un ambiente de colaboración, un ambiente de intercambio, un ambiente en el cual, miren, empezamos a las siete y media de la mañana y recién terminamos, eso habla a las claras de este intercambio muy constructivo. Claro, tal como dice, ¿no? Tan bueno es el ambiente de trabajo que Estela de Carlotto tuvo que gestionar una cena en olivos entre el presidente y la vicepresidenta, que no se hablaban hace como tres meses, en el medio de la peor crisis económica del 2001, después de 30 horas sin ministro de Economía. Pero menos mal que tenemos un buen ambiente, ¿no? Y menos mal que la tenemos a Batakis. Menos mal que la tenemos tan metida a la Batakis, la nueva ministra, con los problemas de la gente. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos, Gustavo. Un gustazo. ¿Va a seguir siendo a la cancha? Sí, por supuesto. Cuando sea presidenta de Boca, te invito. Ya aprovecho y le pregunto si le va a dar los dólares a River para traer a Borja. No, por supuesto que no. Eso seguro que no. Eso seguro que no. Todo para Boca. Gracias, Silvina. No, por favor. Muchas gracias y mucha suerte. Un gustazo. Un gustazo, ministra. La verdad, vio cómo se está riendo acá la gente, ¿no? Es tremendo. Nos causa un plato, diría mi abuela. Mi abuela siempre decía, ¿qué plato? ¿Qué plato? ¿Vos te acordás qué le dice Jesús a sus discípulos en la última cena? Le dice, uno de ustedes, que está cenando hoy acá conmigo, me va a entregar. Y tenía razón. Bueno, anoche cenaron Alberto y Cristina en la Quinta de Olivos. Me cuentan que fue una reunión larga y un poquito tensa. Algunos creen que fue la última cena. Y tranquilamente el presidente podría haber dicho, la que cena conmigo me va a entregar. Pero igual les tengo noticias. Aunque Cristina entregue a Alberto, nada va a cambiar. Yo coincido con Babi. Porque la sociedad hace rato que entendió que aunque se peleen, aunque griten, aunque lloren, aunque pataleen, aunque se diferencien, son socios. Son copartícipes. Son lo mismo. Ambos forman parte indisoluble. Indisoluble. De este gobierno que nos está matando la vida a todos. Porque yo acá lo que veo es una falta de reacción nuestra. De todos, como sociedad estoy hablando, no como periodistas. No estamos reaccionando. Es impresionante la pasividad que tenemos como pueblo. Nos están destrozando la vida y estamos acá. Mansitos, tranquilitos. Y lo otro que es increíble es el comportamiento patológico de ellos. Cenan, charlan, discuten, negocian, operan, pierden tiempo. ¿Ustedes vieron el tiempo que están perdiendo? Pierden tiempo en reuniones. Operan entre ellos. Van a los medios. Dan notas de dos horas. Juegan. Y el país se incendia. A mí me parece, no sé, insoportable. Yo ya no lo aguanto más. Me da, ¿viste la postal de Nerón que tocaba la lira mientras Roma ardía? Y vos, flaco, ¿qué haces ahí? Vos ves la foto, el retrato de Nerón tocando la lira y todo se prende. Fue decir, no sé, andá y conseguí a los bomberos. Hacé algo. Pero es como que nadie reacciona. Nos estamos prendiendo fuego. Nos estamos quemando. Se incendia nuestra casa. Y estamos sentaditos en el sillón mirando la tele. Che, qué mal, ¿eh? Che, qué flojo, ¿eh? Qué problema, ¿eh? Y no reaccionamos. Nadie reacciona. No reacciona el gobierno. No reacciona la oposición. Y no reacciona la gente, la sociedad argentina. Nadie reacciona. Pero debe quedar claro algo muy importante. No es ni Alberto ni Cristina. Son los dos. Ambos y Massa también. Los tres son responsables de este dólar a 200, ya me perdí, 262 ponele. O 257, según el momento. Y debe quedar claro que ambos son responsables de una inflación en 100%, ya proyectada. 100%. Lo cual sería la inflación más alta desde 1991, lo cual sería un fracaso estrepitoso, lo cual sería pobres por todos lados. O sea, la Argentina ha hecho una gran villa miseria. Eso es lo que está pasando. Pero va a pasar más. Por eso, el Checopar tiene razón cuando dice, lo peor no pasó todavía. Entonces pregunta, ¿dónde está la indignación del círculo rojo argentino? Yo me acuerdo, ¿viste? De algunos periodistas. ¿Dónde está ese periodismo que se indignaba con el dólar Macri, la Macrisis, a 40? Bonadio dijo, ¿qué está pasando con el dólar? Llamen a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo? Sí, sí, llámenla. El dólar a 34.50 hay que pararlo. ¿Lo quiere parar Bonadio? Hoy Cristina Fernández de Kirchner escribió un tuit. El dólar está por llegar a 35 pesos y Bonadio me vuelve a llamar a indagatoria en la misma causa de los allanamientos. Son de manual, sí, son de manual. Una nueva corrida cambiaria, claramente, no se puede explicar de otra manera. Esto es lo que está pasando, ¿eh? De un dólar que superó la barrera de los 34. Sí, tal como lo estamos contando, ¿eh? Superó la barrera de los 34. Este es el punto importante y más dramático, podríamos decir, ¿no? Por eso nos preocupa tanto que esté subiendo el dólar como está subiendo. El día más caliente para la economía en la era Macri. El dólar pasó la barrera de los 23 pesos. El dólar, sí, como lo escucha, porque cuesta entender. Es una verdadera tragedia para los más pobres. Hoy el Banco Central tiene el tupé de calcular la inflación de mayo. ¿Con qué cálculos? ¿Con el dólar a 20 o con el dólar a 23? Pero hablamos del dólar, están arrojando a la sociedad a un abismo. Los medios de comunicación, en vez de estar en estos momentos, uno habla del aborto, se refugian en esos temas, invierten muchos minutos en esos temas, que son los que les impiden hablar del dólar, lo que hoy está ocurriendo con el dólar, más de 23. ¿Qué tal? ¿Qué mal, no? Usted está en su casa, asustado, perplejo, indignado, de este desastre, que la incapacidad, la impericia, el impudor de Macri, ha llevado a la República Argentina. Es algo inimaginable que esto podría suceder. Mire esta placa de la cotización del dólar, 34 con 48. Mañana puede ser 35, 36. Mal que le pese al presidente Macri, pero están volviendo al 45. 44.92 en ascenso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué mal, no? ¿Qué mal? Voy a arrancar así los programas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué hubiera pasado si Macri llevaba el dólar a 262? 280 estuvo ayer. Había una fogata en el estudio de C5N, ¿no? Directamente. Iban y prendían fuego la Casa Rosada, con Macri y Michetti adentro. Y Marcos Peña, lo prendía en fuego Marcos Peña. ¿Ustedes se dan cuenta cuál es mi punto? La doble vara criminal del... No de C5N, del kirchnerismo, muchachos. Se están licuando nuestros salarios, nuestras jubilaciones, las pensiones, los planes sociales. No hay uno que dé la cara. Alberto acaba de cancelar toda su agenda. Huyen como carteristas de 11, como carteristas de Constitución. Se escapan. ¿Vos te acordás la indignación de ciertos conductores estrellas de la televisión argentina? En algún momento me recordaban hoy que yo dije que volvíamos en abril. Los argentinos nos olvidamos de tantas cosas, ahora nos vamos a acordar de esa pelotudez. Por Dios. El 9 de abril este estuve... A las 10, miren, no había labio. No fue 9 de abril. No cambió nada, muchachos, tampoco. Va. Menudencias, pavadas. ¿Qué vamos a pensar? Que nos fuimos con un dólar de 28,24 y volvemos con un dólar de 40. ¿Qué es lo de menos, por Dios? Señores, acá estamos para arrancar un Programón de Irbaiglón 2018. Wow. Bueno, después de dos años y medio, finalmente el compañero, le mandamos un gran abrazo al compañero Marcelo Hugo, se preocupó. Hace dos años que no decía nada. Tweet de ayer, por favor cambien el rumbo. Nos vamos directo al iceberg. Cada vez peor. Dólar a 280. Qué pena, yo decía con cariño, que Marcelo no lo vio venir cuando integraba esa tan eficiente mesa del hambre con distinguidos intelectuales argentinos como Martín Caparrós o Narda... Bueno. Otra pregunta. ¿Alguien sabe dónde está la familia Moyano? Porque digo, está todo volando. No veo sindicalistas trabajando, ¿no? Viste que los sindicalistas trabajan básicamente de bloquear todo, parar. Yo me acuerdo que al gobierno anterior le hicieron uno, no, dos, no, tres, no, cinco. Cinco paros generales. Fue récord. Cuatro años, cinco paros. Solo para que recuerdes, a Alfonsín le hicieron 13 en seis años. Menem, ocho en diez. A De la Rúa, ocho en dos. Ocho paros en dos años, lo volvieron loco a De la Rúa. A Dualde le hicieron dos paros en un año y medio. A Néstor le hicieron un paro en cuatro años. A Cristina, cinco en ocho años. Y a Macri, cinco en cuatro años. ¿Y Alberto? Cero. En los peores dos años y medio que uno recuerde, cero. Ay, pero ¿por qué hubo una pandemia? Cero. ¿En serio? Si alguien conoce el paradero de Hugo Moyano, o Pablo Moyano, o Héctor Daer, o Barrio Nuevo, o Michelli, o Varadel, comuníquese urgente con la producción de Radio Río de Águila. Recompensa no hay. Pero nos gustaría saber si están bien, si están vivos. ¿Vos te acordás que Pablo Michelli, líder de la combativa CTA, pedía tomar la calle para llevarse puesto al gobierno de Macri? Necesitamos ser millones, porque no se lo vence a Macri. Este no es un boludo, este es un presidente peligroso. Entonces, no solo, hay que soñar con ganarle a Macri. Hay que ganar la calle. No hay que abandonar un solo minuto la lucha. Hay que hacer, como decía Paraso, más paro y movilizaciones. Más paro y movilizaciones. Hay que acompañar el camino hacia las elecciones con el movimiento obrero a la calle. Con los movimientos sociales movilizados. Con el pueblo luchando para que estos tipos no nos sigan saqueando. Más paro y movilizaciones. Me encantaba ese Michelli, era tan combativo, tremendo. ¿Y ahora dónde están? En serio, no tengo ni idea. Lo digo con mucho cariño. No le conozco el paradero a esta gente. Les voy a hacer un dibujito, como le gusta a Aníbal. Dólar blue, 260. Dólar contado con liqui, 270. Riesgo país, 2.600. Pablo, anota. Inflación, 100. Pobreza, 50. No da salir a la calle un ratito, a mirar, aunque sea como está la gente. No digo hacer un paro, porque ya un paro sería como... Un comunicado, una gacetilla, por lo menos. Algo. Algo con la... Le ponen la firmita. Che, estamos preocupados. Punto. Fíjense. Fíjense en el gobierno. Algo, no sé, con el loguito de la CTA. Algo para que parezca que están laburando. Algo. ¿Vos te acordás cuando Varadel, Roberto Varadel, le hizo 62 paros a María Eugenia Vidal? ¿Vos sabés cuántos paros le hizo Varadel a Kicillof? Sí, adivinaste. Cero. Mirá cómo lo explicaba Vidal. A mí Varadel me hizo 62 paros. Cuatro años. ¿Sabés cuánto le hizo Axel Kicillof con 12 años de escuela cerrada? Cero. Cero. Algunos de esos paros te voy a contar. Porque no es verdad que es para pelear el salario de los docentes. Un paro lo hicieron un día porque los sueldos se depositaban a las 10 de la mañana y en vez de las 10 de la mañana se depositaron a las 12 del mediodía. Otro paro fue en solidaridad con la CTA en contra del Fondo Monetario y el aumento de tarifas. Otro paro fue porque la CGT hizo paro. Otro paro fue en solidaridad con los docentes de Chubut y Corrientes. Con cosas que nada tenían que ver con la provincia de Buenos Aires. Ese es Varadel, el socio de Kicillof. ¿En serio, Varadel? ¿No te parece que los salarios de los docentes se están licuando un cachito con esta devaluación y esta inflación bestial? Mirá, yo pedí que me armen esto. Salario docente en el mundo. Natalia Motil, gran profesora, la profe de Motil. 3.700 dólares gana un docente en Estados Unidos. 700 dólares en Uruguay. 566 dólares en Chile. 500 dólares en Ecuador. 400 en Perú. 375 en Brasil. 200 en Argentina. Quiere decir que un docente en Estados Unidos gana 18 veces más que un docente argentino. Un docente uruguayo gana 3 veces y medio más que un argentino. Y un peruano, un docente peruano, gana el doble que un docente argentino. Che, me parece que algo está mal acá, ¿eh? Creo que nosotros éramos la envidia, ¿te acordás? Como decía Vargas Llosa, éramos la envidia de Perú. Un docente peruano gana el doble que un docente argentino. No estaría bueno que Varadel, o Yasky, o Sonia Leso, o Eduardo López, o alguien de Cetera diga algo de esto, un comunicadito. O solo le hacen paros a Macri porque va pero Macri, o a pero Vidal. ¿Dónde está la señora Pastor de Bonafini, que pedía tomar la calle con el dólar a 40? Se habla de que ganamos ayer la votación, que va a senadores. Pero ya Macri dijo que él la va a vetar. Que él la va a vetar. Si ganamos la va a vetar. ¿Y qué contestamos nosotros? Que si la veta salimos a la calle. No, compañero. Hay que salir antes, para que no la vete. Hay que hacer un paro general. Pero paro, paro. Que no haya agua, que no haya luz, que no la transporte. Solo las cosas indispensables. Y también después, ya veremos cómo seguimos. Pero primero, ocupemos la calle. Antes que este señor, que se cree que es un rey, es un progreso. ¿Por qué? Queda a vetar lo que quiere. ¡Hay que hacer un paro general! Dice Bonafini que no le gusta Macri. Yo te traduzco. Señora, usted que está tan preocupada por el bolsillo de la gente. Anote, Bonafini. Salario de un empleado de McDonald's. Cuando recién empieza en Estados Unidos. A vos te va a interesar. 1.759 dólares. Salario de un chico que recién empieza en McDonald's, en Argentina. 374 dólares. Un chico, un joven, que recién empieza en la casa de comidas rápidas. Gana por el mismo trabajo, que no es muy lindo. Casi cinco veces más en Estados Unidos que en Argentina. ¿No será que este gobierno nos ha destrozado la moneda y nos precarizó como nunca en la historia? ¿Dónde están los artistas que decían, con el dólar a 40, la patria, la patria está en peligro? El 25 de mayo yo voy con mi familia en el obelisco a cantar el himno. Porque con el FMI la patria está en peligro. El 25 de mayo voy al obelisco con mi familia porque con el FMI la patria está en peligro. El 25 de mayo voy a estar con mi familia en el obelisco para cantar el himno. Porque con el FMI la patria está en peligro. Porque con el FMI la patria está en peligro. Porque con el FMI la patria peligra. El 25 de mayo yo voy con mi familia al obelisco a cantar el himno porque con el FMI la patria está en peligro. Porque con el FMI la patria está en peligro. Tremendo. Me da un miedo. ¿Se dan cuenta la indignación, la furia, la angustia, la preocupación? Es selectiva con esta gente. Entonces cierro. Estamos ante un dilema moral, muchachos. Este gobierno está terminado, hace rato. Pero, como vimos en democracia presidencialista, tiene que concluir su mandato. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno. Entonces, voy a la pregunta farinera al día. ¿Cómo hace el pueblo para soportar un año y medio más de esta debacle? Porque tiene que completar el mandato. Pero, a la vez, está terminado. Entonces, ¿cómo se arregla esto? ¿Cómo hace el gobierno para seguir soportando a este presidente? Porque ya no es ni siquiera la gente. Es este gobierno que tiene que soportar a este tipo que está perdido. Escuchá. ¿Puedo tutearte? Porque te atarte de tuteando mensaje. Te conozco hace muchos años. Por favor. Los conozco a todos hace muchos años. Así es. No se sientan ofendidos y los tutean. No, por favor. Hola, Nora. No te veo visto. Irina. Irina, perdón. Irina. No, Nora es la socia. Claro, claro, claro. Con Nora Baira. Te decía. ¿Qué te decía? Bueno, por eso se llama dilema. No te voy a responder, Fatinela. Porque es un problema que tiene dos soluciones malas. Que es echarlo del poder, como quiere Cristina, lo cual sería un golpe. Y que asuma a Cristina, lo cual sería un problema. O seguir tolerando su espantosa gestión y que nos siga dañando a todos. Con lo cual tenemos dos salidas malas. Guatemala y Guatemala. No sé cuál es el golpe peor. Pero son las dos muy malas. Y el problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo. Y los inteligentes están llenos de dudas. La gente tiene que tener miedo de que vuelva el cepo cambiario. No, no. Eso fue lo que critiqué siempre. Fui crítico de eso. La gente tiene que saber que conmigo no va a haber cepo. Conmigo no va a haber cepo y no va a haber endeudamiento. Que fueron las dos reacciones de Cristina y de Matri frente a un mismo problema. La falta de dólar. O sea, ahí fue errónea la... El cepo fue un error. El cepo fue un error. El cepo fue un error. El cepo fue un error.